Un usuario de YouTube identificado como Rubí Snow subió a la red social una serie de videos captados por su dron, el que elevó hasta esta mañana por sobre las ruinas del mercado municipal de Temuco, centenario edificio que anoche resultó totalmente destruido por un incendio. El dron sobrevoló desde temprano esta mañana al centro de Temuco, lugar donde todavía se mantenían vivas algunas llamas que quedaron tras el violento incendio. El dron sobrevoló desde temprano esta mañana.